para ti que sientes que estás bajo una tormenta que no cesa para ti que no sabes cuánto más podrás resistir para ti que vas perdiendo la fe y te culpas de todo lo que no sale bien escucha bien tú eres increíble tú haces este mundo un poquito más hermoso tú tienes potencial fuerza y aún tienes por delante muchas cosas por hacer las mejores cosas están por llegar a tu vida así que por favor resiste un poco más tú puedes hacerlo ama tu vida toma fotos de todo diles a las personas lo que sientes por ellos habla con extraños viaja haz cosas que te den miedo a hacer y si alguien dice algo que se joda cómete el chocolate que te gusta y cómprate lo que te dé la gana sin importarte lo que piense la gente al final estaremos muertos y nadie recordará lo que hicimos toma tu vida y conviértela en la mejor historia que puedas sin miedo sin prejuicios no la desperdicies hubo un tiempo que pensé que no podía y no pude creí que no sabía nada y nada supe pensé que no tendría fuerzas y flaquee creí que era demasiada mi carga y caí subestime mi capacidad y no fui capaz luego aprendí que si creo que puedo 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 que sé más de lo que ni siquiera imagino que tengo las fuerzas que decido tener que no hay carga que mis hombros no puedan soportar que puedo llegar hasta donde me lo proponga eso aprendí y ah 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 ah